Llegan más turistas, pero no beneficia a todos Rebel Estudio. Deja pendientes, superasesor se va y sin cumplir. Bajan los casos, conjuntivitis cayó al 50%, asegura cesa. Hola, ¿qué tal? Soy Karen López, desde la redacción de México News Network, donde hablaremos de las noticias más relevantes de Quintana Roo. Comenzamos con la información. Señores, este lunes la Secretaría Estatal de Turismo y la Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún presentaron los resultados del estudio sobre el comportamiento de estancia de los visitantes y estos son los resultados. Aunque septiembre registró una baja de dos puntos en ocupación hotelera con respecto al 2016, la alerta de viaje emitida por los Estados Unidos no ha afectado la percepción del destino, resaltó Lizy Cole, directora de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún, durante la presentación del estudio turista. Realizada por Marketing Consultants, el estudio señala que los números de visitantes en 2017 fueron positivos, pues de enero a septiembre, Cancún recibió 2.8% más turistas que el año pasado, mientras que Riviera Maya tuvo un incremento del 8.3%. El gasto promedio por visitante también aumentó. Las estimaciones de la empresa apuntan que al final de año, Cancún tendrá una derrama económica de más de 5.000 millones de dólares, 729 millones más que en 2016. Sin embargo, los números no benefician a todos, pues a pesar que el concepto All Inclusive ha cambiado, los turistas siguen sin salir de los hoteles, afectando al sector de restaurantes y otros. Y en lo que se refiere a centros comerciales, también han dejado de salir. No han gastado menos, pero lo han gastado dentro del hotel, en las propias tiendas y en la oferta de comercio que tienen los hoteles dentro. Respecto a las presentas afectaciones de Airbnb al sector hotelero, la empresa consultora mencionó que de los más de 4 millones de visitantes que llegaron de enero a septiembre al Aeropuerto Internacional de Cancún, solo 4% corresponde a rentas vacacionales. La mitad de ellos, es decir, apenas 2%, dice tener una reservación en la plataforma. Con imágenes de Heiler May, informó Fernanda Duque, desde la redacción México News Network. En más temas turísticos, el que a partir de diciembre será el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Roberto Cintrón, nos habló de qué es lo primero que hará una vez que asuma el cargo e hizo un llamado a los hoteleros para mantenerse juntos por el bien del destino. Bueno, vamos a trabajar mucho en la unión del sector, como te comenté. Tenemos que trabajar muy de la mano con el gobernador, en todo su plan de gobierno que tiene, en todo lo que puede afectar o no a la industria turística. Por supuesto que estoy yo muy convencido del gobierno del cambio y quiero trabajar de la mano con el gobernador. Cintrón destacó que es necesario coordinar acciones que involucren tanto al gobierno como a los empresarios. Y pasando más información, sin haber cumplido las promesas de reducir la inseguridad, como en Tijuana y Ciudad Juárez, y a casi cinco meses de haber arribado a Quintana Roo como asesor operativo en seguridad del municipio de Benito Juárez, el teniente coronel Julián Leizaola fue solicitado para brindar ese mismo servicio de asesoría para el ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a petición del presidente municipal, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco. Se desconoce si alguien más tomara ese puesto. Lo que sí sabemos es que el asesor deja Cancún en uno de sus momentos más difíciles en cuando a índices de inseguridad. No tomamos un corte comercial. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y visitar nuestro portal mexiconewsnetwork.com Disfruta de encantadores búngalos frente al mar con techo de palma agrupados alrededor de piscinas estilo laguna. El dorado Casitas Royal se convierte en un paraíso privado. Ya sea que elijas una Swim Up, una Infinity Pool Suite, una casita individual o la sofisticación de la suite presidencial, disfrutarás de amplios espacios con techos altos, jacuzzi en la habitación, menú de aromaterapia y de almohadas, cama de reposo en la terraza y nuestra característica regadera privada bajo las estrellas. Con servicio a la habitación las 24 horas, mayordomo personal y servicios de concierge, no querrás salir de tu suite. Aunque te perderás de los servicios Carisma Gourmet Inclusive, que incluyen 15 restaurantes a la carta, 17 bares y acceso a nuestras propiedades colindantes, El Dorado Royal y Generations Riviera Maya. Hola y bienvenido a todos a la edición de México News Network's Breaking News Business. Soy tu host, Elliot Bullman. Un noticiero en inglés conducido por el asesor financiero Elliot Bullman. Todo lo que necesitas saber sobre negocios e inversiones en México. Breaking News Business. Solo por México News Network Televisión. Te estás viendo. Desde la redacción. Solo por México News Network Televisión. Ya estamos de vuelta. En el sur del estado, los empresarios siguen pidiéndole al gobierno piso parejo para que los locales tengan oportunidad de formar parte de la lista de proveeduría en el estado. Pequeños y medianos empresarios de la zona sur del estado denuncian que les ha resultado muy difícil ser proveedores del gobierno en la entidad debido a que desconocen las políticas y reglas de las licitaciones, afirmó Eloy Quintal Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Otompe Blanco. El dirigente empresarial reconoció que el desconocimiento de las reglas y el marco legal de las licitaciones dejen desventaja a los negocios locales respecto con los foranios. Debido a ello, los empresarios del sur y el centro de Quintana Roo están organizándose para brindar capacitación a sus agremiados para que conozcan la ley de proveeduría del estado. Otro obstáculo al que se enfrentan los empresarios es la falta de financiamiento para poder crecer y contar con la capacidad para cubrir las necesidades de proveeduría de la administración joaquinista. Finalmente, piden a las autoridades apoyo para poder competir en igualdad de condiciones con las empresas de otros estados, las cuales actualmente están operando como proveedores del gobierno estatal. Desde la redacción, México News Network. En más noticias, mientras se encuentra a la espera de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, los activistas a favor de Malecón Tajamar hablaron sobre el comunicado emitido por el Consejo Coordinador Empresarial en el que acusaban que los predios estaban secuestrados. La abogada Isabel González de Salvemos Manglar Tajamar explicó qué implica este documento. Obviamente ellos lo que manifiestan en este comunicado y tienen el apoyo del Secretario de Turismo Federal que nunca hubo una violación a la manifestación de impacto ambiental, que contaban con los permisos y que en ese sentido el proyecto debe caminar. Yo quiero aclararle al secretario y también a los empresarios que no es así. Si bien es cierto que contaban con el permiso, también lo es que esta manifestación de impacto ambiental los condicionaba al cumplimiento de diversas cosas, como era la reubicación de la flora y fauna, y no lo hicieron. Todos fuimos testigos de lo que pasó al día siguiente de la devastación. Existe la presunción de la existencia de animales vivos porque había muertos. Entonces eso está interpuesto ante los amparos, está acreditado. Y obviamente también manifiestan que se ha politizado el movimiento de Salvemos Tajamar. Yo les digo que no, no lo es, porque si he participado en un movimiento genuinamente social ha sido este. Creo que la ciudadanía se interesó por algo que nos debe de importar a todos. La abogada recordó que Semarnat está obligada a rehabilitar la zona, cosa que no han hecho. Sin embargo, no cantan victoria y permanecerán vigilantes del proceso y del sitio afectado. Ya para finalizar, de acuerdo con el jefe de la jurisdicción sanitaria número 2, Homero León Pérez, esta semana se han reportado un 50% menos de casos de conjuntivitis en la zona norte del estado, número que aseguró continuará a la baja con el paso de los días. Sin embargo, el doctor alertó que debido a las condiciones del clima que se prevé, continúan las lluvias y una baja en las temperaturas, que podrían presentar un aumento de enfermedades en las vías respiratorias y de dengue, por lo que se mantendrá la vigilancia. Soy Karen López y este es el equipo de México News Network desde la redacción. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y visitar nuestro portal mexiconewsnetwork.com. Si te gustó nuestro contenido, recuerda darnos like y suscribirte. Si quieres mantenerte informado de las noticias del día, visita nuestra playlist. Si te interesa el mundo de las finanzas, entra al playlist de Breaking News o visita nuestra página y no te pierdas lo que pasa en México y el mundo. Gracias. Gracias.